Hay una negligencia en el campo popular respecto de estos problemas. Hay una negligencia. Es decir, la cuestión que estamos discutiendo no se resuelve solamente con la política, no se resuelve desmintiendo todas las mentiras o todas las agresiones todos los días, no se resuelve así. A veces la situación que ocurre me recuerda a las películas de terror. Viste que hay un tema clásico de las películas de terror, en que está el monstruo, entonces después le disparás con todo lo que tenés, qué sé yo, y ahí se produce una nube de humo y tú esperás que se disipe la nube de humo para ver qué pasó con el monstruo y el monstruo está intacto. Viste que es un tema clásico de terror. Bueno, y eso pasa con Clarín y con un montón de artefactos siniestros que tenemos, que están intactos. O sea, se disipa el humo y los tipos siguen exactamente igual. Pero no importa eso, porque no es una cuestión de optimismo o pesimismo, como hablábamos antes. Es una cuestión de registrar que no es un problema de objetividad, no es un problema de verdad, no es un problema de realidad. Clarín nunca tuvo que ver con la verdad, nunca. No es una cuestión que tenga que ver con la verdad, tiene que ver con el poder. Lo que Clarín dice es, ¿dónde está el poder? El poder somos nosotros. Y esto es a nivel global. Es decir, el capitalismo, el capital, ese es el poder. Entonces, la gente no lo lee o lo deja de leer por cómo representa lo que ocurre, sino porque es el poder.